¡Suscríbete al canal! 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 posando. Fase extra desbloqueada. Ok. Sí, es el mismo puerta, solamente que me llevaba a esto antes. Vamos a deshacernos de alguien. Sí. No quiero tener al amiguito del... Magolor, dame el elemento de electricidad. No quiero tener al switch. Podemos llevar espada y hielo. No, con tres estamos bien. A mí ahí arriba estaba la telaraña. Estas plataformas eran geniales. Creo que ya sigue un miniboss, o mejor dicho, boss time. Porque de mini no tiene nada. Mira este fondo. ¡Ey, tú! Pequeña cosa rosada y sus amigos. ¿What? Me encanta el diseño este. Sí, te amo a ti. Ardo de deseo... Ardo de deseo de hacerte una pregunta. Fuiste tú quien le hizo pasar un mal trago a mi dulce Francisca, ¿verdad? ¡No te atrevas a negarlo! ¡Cobarde! Por haber tocado uno solo de sus azulados cabellos, ¡acabré contigo! ¿Y tú eres? ¡Jambodio! ¡Jambodioso! No te perderé nunca de las... No te perdonaré nunca de los nunca. Ahora tendrás que vértelas con... Flamberg. Es decir, conmigo. Están hablando en su idioma, Lenin. Ah, no, se llama Flamberg. Por lo que has hecho, te voy a dejarlas... Te voy a dejar todo chamuscado. Las palomitas de maíz requemadas parecen cubitos de hielo a tu lado. Flamberg. Oh, genial de fuego. Ya veo. La que más me gusta en diseño. Me gusta su cabellito. Oh, oh. Ah, ¿eso es mágulo? Oh, oh. Esta, pues ya sabes, si tienes elemental de agua... No sé por qué estaba actuando como si tuviese Crash. Oh, Meta Knight está haciéndose todo. No me deja hacer nada. Meta Knight está en OP. Es que mira, Meta Knight. Tengo a dos jefes. Tengo a dos jefes finales en mi equipo. Oh, oh. Me está haciendo brocheta. Rápido, dale. ¡Vamos, Lord! ¡Ah! Vamos, chicos. Lo podemos perder. Rayos, me siento demasiado OP. Tengo que deshacerme de estos dos. Sí. Creo que lo había dicho de que Marx está roto, pero no tanto como estos dos. Creo que en lo que es de jugabilidad, Dark Meta Knight y Magolor están mucho más OPs. ¿Qué es? Meta Knight. Digo, este... Para que Marx esté realmente al 100% tiene que usar algún elemento. Este Magolor los tiene ya. ¿La mola? ¡Wow! ¡Se fue! ¿En serio, solo me está dando dos? Esa extraña pirámide me trae tantos recuerdos de Kilo 64. Y sector C. Nivel extra. Y la verdad, aquí les voy a dejar el video, chicos. Porque quiero hacer estos dos niveles en el próximo video. Así que para rellenar un poco... Aquí se lo llena, llegué. Para rellenar un poco vamos al Palacio de los Sueños. Ah, por un tercer amigo. Miren, es spoiler, corajo. ¿Qué haces por spoilarme quiénes son nosotros dos, juego? Bueno, ahora vamos por... Tengo que esperarme a que me de toda la vuelta. ¡Talaña! ¡Talaña! De Kirby y Triple Deluxe. La verdad, Talaña está bien. No está OP. Qué lástima que tiene las mismas habilidades que el ayudante de la araña. No recuerdo qué otras habilidades tienes únicas. Pero esas poquitas están medio chafonas. Sí, no me gustan. Uh, ahora ahorita creo que... Sí, de hecho aquí vamos a dejar el video. En el próximo episodio vamos a jugar Kirby's Star Allies. Probablemente también sea un video cortito. Porque no creo que este nivel sea tan largo. Y lo que sigue, adivinaron, es otro boss fight. Así que espero que les haya gustado. Yo soy Torkumo y nos vemos hasta la otra. Bye bye. ¡Gracias!